En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, inició este 13 de octubre la campaña de afiliación de estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social para que puedan recibir atención médica. La plantilla estudiantil podrá realizar también el trámite los días 14 y 17 de octubre. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, David Baca Grande, informó que los alumnos recibirán su número de seguridad social único e intransferible para poder acceder a los diferentes servicios. El tener el número de seguridad social no implica que ya tengan ustedes el servicio médico, necesitamos que vayan a la clínica, necesitamos que obtengan su cartilla del seguro social, que nos den sus datos y que estemos nosotros listos, que los tengamos registrados, que ustedes tengan un médico en medicina familiar asignado. Invitarlos para que todos ustedes, a través de los módulos que vamos a tener aquí esta semana, pero que lo hagan regularmente, que se acerquen al instituto para tener una o dos consultas preventivas al año. Durante la afiliación, los alumnos también recibieron algunos servicios como exámenes de la vista. Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Guarneros Chumacero, detalló que recibirán asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. Busca en este programa, que abarca las instituciones de estos niveles en el país, afiliar a 7 millones de estudiantes. Estoy bien, ¿verdad, señor Delgado? 7 millones de estudiantes. A quienes se les garantiza la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. Este programa federal, que en Tlaxcala es respaldado y fortalecido por el gobernador Mariano González Aror, representa un valioso apoyo para los padres de familia en la educación de los hijos. Gustavo Galicia Pérez, titular de afiliación y cobranza del instituto, planteó la importancia de la ascripción. Es muy importante que cada uno de ustedes tenga ese número de seguridad social, el cual va a ser intransferible, repito, y que lo van a usar para toda su vida. Así vayan a un trabajo posterior o de aquellos que ya estén trabajando y tengan el número de seguridad social, bueno, pues ese va a ser su número de seguridad social para toda su vida. Entonces, repito, vamos a estar acá con módulos de atención de Prevenims, vamos a estar con módulos para darle su número de ascripción, de seguridad social. Los alumnos también se pesaron y midieron, recibieron asesoría de los servicios con los que se cuenta para que los puedan aprovechar. Para Sistema de Noticias, Dienas en Pualteca. Sistema de Noticias